Y ahora estamos con Albert Martínez, que es el entrenador de Peñaferranca. Bueno, la pregunta obligada. Albert, ¿cómo ha visto el partido? Bueno, un partido difícil para nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, Sariñánigo tiene armas para hacernos daño, sobre todo en la parte de arriba. Nuestro sistema es un sistema arriesgado, jugando con tres defensas. Han sabido leer muy bien, sobre todo en la primera parte, esos desdoblamientos que hacían por banda los carrileros. Nos han ganado, la verdad, que la espalda en muchas ocasiones. Sí que es verdad que hemos tenido un cierto control en el partido. Hemos tenido, sobre todo, el penalti, ¿no? El penalti que te puedes poner 0-1 y dar muchísima tranquilidad. Nosotros venimos de una trayectoria mala. Sí que es verdad que en estas tres semanas hemos conseguido tres victorias, pero, bueno, enseguida que encajamos un gol lo notamos. Y, bueno, yo creo que han sido detalles que nos han hecho que en la primera parte, pues vayamos con ese resultado en contra difícil de digerir, porque, bueno, sí que es verdad que lo hemos maquillado, ¿no? Pero era un 2-0 muy claro. Y sí que al final hemos conseguido marcar un auténtico golazo, que es la verdad que ha sido un bonito gol de una jugada por banda y un remate acrobático muy, muy, muy bonito. Te vas con 2-1 con la esperanza de que tienes el viento a favor, que tienes armas, porque creo que hemos hecho cositas para intentar conseguir un resultado mejor. Y, desgraciadamente, la segunda parte, pues, tenemos cinco minutos malos. Hemos cambiado el sistema buscando que no nos ganaran más los espacios por banda. Y en eso que hemos intentado, pues, hemos dejado girar a los delanteros, cosa que no se debería haber hecho nunca. Y en dos minutos nos han marcado dos goles. Se pones 4-1, el partido muy difícil. Luego, pues, felicitar también al portero rival, que creo que ha tenido intervenciones de muchísimo mérito, ¿no? Nosotros somos un equipo humilde, que hemos venido aquí a intentar dar lo mejor. Te vas con un 4-2 habiendo fallado un penalti. Y te quedas con la sensación de que el portero rival ha jugado un partido excepcional. Desgraciadamente, se quedan aquí todos los puntos. Nosotros nos vamos de vacío satisfecho, pues, porque venir a un campo como el de Sabiñani ante un equipo de esta entidad, pues, y dar la cara como la hemos dado no es fácil. Y te quedas con eso, ¿no? Con las sensaciones de haber competido ante un muy buen rival, e incluso haber tenido muchas ocasiones fallando incluso un penalti. Y, desgraciadamente, la derrota es abultada y creo, no vamos a decir, una derrota inmerecida, porque sí que es verdad que el rival ha hecho méritos para ganar, pero, bueno, aquí igual un poquito abultada, así que sí. Nunca se sabe hasta qué punto os ha podido adjudicar el no acertar en el penalti. Pues, bueno, lo que te digo, ¿no? Motivacionalmente es fundamental adelantarte en un campo tan difícil, ¿no? Te pones 0-1. Primero, el bajón que hace el equipo, ¿no? Al ver que tienes una ocasión tan buena para adelantarte, fallas el penalti y el equipo viene abajo. Y luego, pues, ellos sí que han tenido mucho acierto, han jugado bien. Hay que reconocer que la primera parte han estado muy bien. Era más una primera parte para 2-0, un partido casi sentenciado. Hemos tenido la fortuna, como te he dicho, de marcar ese auténtico golazo. Y dar aires, ¿no? De darnos vida de cara a la segunda parte, desgraciadamente, como te cuento. El cambio de sistema, poner defensa de 4, hemos desajustado las líneas y ellos lo han aprovechado en 5 minutos. Por eso tienen la entidad que tienen, el rival que es, ¿no? Con los buenos cuadros que tienen. Y nosotros lo hemos intentado hasta el final, como habéis visto. El portero, como te he ido comentando, pues ha hecho paradas de muchísimo mérito. Te vas con ese 4-2, felicitar al rival y seguir. No queda otra. De todas formas, Albert, pesa la derrota. Habéis dado cara. Os podéis marchar bien tranquilos. Habéis luchado y habéis dado todo lo que se puede dar en un campo de fútbol. Sí, nosotros somos un equipo muy humilde, ya lo sabéis. Al final aquí no cobra nadie, somos un equipo de gente de Barbastro. Bueno, hemos tenido un año muy difícil. Es un año complicado con esta categoría con tanta dificultad. Veníamos de 7 derrotas consecutivas. Hemos hecho lo importante, ¿no? Sabernos levantar, estar 3 partidos ganando, con 11 goles a favor, 0 en contra. Hoy veníamos con la esperanza de igual hacer un partido un poquito más serio, ¿no? No encajar tantos goles. Cuando encajas tantos goles es que algo no has hecho bien, ¿no? Y con eso nos vamos, ¿no? La tristeza de que creo que lo podríamos haber hecho mejor. Hemos hecho minutos muy buenos de fútbol. Yo creo que hemos venido a jugar aquí a un campo que, bueno, había aire, hacía frío, pero creo que lo hemos hecho bien. Bueno, te vas con esa sensación mala de encajar 4 goles que a mí no me gusta. Y además, 4 goles creo que bastante absurdos, donde hay muchas cosas que corregir. Y nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es tener la portería a cero. Es fundamental esta categoría. La mejora de las fuertes, Albert. Y que la meta que supongo que podéis seguir, que es el estar otra vez en esta categoría, la consigamos. Hemos muchos años. Es una meta de inicio, sabiendo la dificultad que hay. Como ya sabéis todos, ¿no? Con los descensos que va a haber compensados. Esperemos que no descienda muchos de segunda B. Van a arrastrar a los de tercera y nos van a arrastrar a todos, ¿no? Lo sabíamos de inicio, sabíamos la dificultad. La gente quiso afrontar este reto. Lo está afrontando. De verdad que hemos competido muy bien durante toda la liga. Sobre todo en esta segunda vuelta lo estamos haciendo muy bien. Hay que seguir. Quedan muchos partidos. Tenemos la salvación cerquita. Vamos a intentarlo, ¿no? Que la gente no baje los brazos. Que es divertido que los últimos 8 partidos o 10 partidos son los que te dejan buen sabor de boca para continuar, ¿no? Una cosa que tanto nos gusta. Y bueno, concienciar a la gente que hasta el final. La mejor de las fuertes. Gracias. Gracias. Gracias.